¡Jajajaja! Etcétera, etcétera, etcétera Cualquier dispositivo que tenga IOS Y ahora estoy jugando en un iPad Miren Ñau, Ñau, Ñau Y este... Dije, bueno, ¿por qué no jugar un poco de juegos móviles Que tanto me han pedido por mensajes? ¿Y por qué no aprender a conducir? No, yo lo ¿Por qué no jugar algo así como que... Algo para dispositivos móviles Entrar con otra gente que tiene otro tipo de... De forma de jugar Y dije, pues yo lo no Vamos a empezar con un juego Es gratuito el juego Lo pueden descargar Aquí está en la descripción para que lo descarguen Es gratis Y pues pruébenlo, banda Pruébenlo para que vean A ver si les gusta un juego de carreras Y ahora Vamos a darle jolines ¡Vaya jolines! ¡Vaya jolines, tío! ¡Qué mejor! Que echarnos unas carreritas Y miren, en Nevada Por ahí pasamos por la presa ¡Juber! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Iñor! ¡Ichicomo ño! No, que pongo esta madre para que no se vea Ok, lo quilo, pucho ¡Ay, güey! Lo voy a jugar así como que... ¡Ay, güey! A ver qué tal me va jugando así, güey Obviamente a eso se le puede cambiar, ¿no? ¡Ah, no se me mamó! ¡Ah! Ahí está Vamos por ese primero ¡Turbo! ¡Dale, don, dale! Creo que el Turbo lo voy a tener que alquilar del otro lado ¡Nieee! ¡Ah, ese pendejo también chocó! ¡Fuck it, shit! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok, ok ¡Vuelta, vuelta, da, vuelta, da, vuelta! ¡No, no, no! ¡Encelera, acelera! ¡Eso! Ahí va, vamos Ahora sí, Turbo Aquí sí, Turbo ¡Es el Turbo, culebras! Ahí va por el Turbo Ahí va por el Turbo Con esto, los rebazos ¡Quítense! ¡Uh! 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 ¡Ahí, ese güey! ¡Uh! ¡Chocó el loop! ¡Oh! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! ¡No chocó! ¡No chocó! ¡No chocó! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí! ¡Mmm! 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 ¡Babra, b ahora sí! ¡Brabra, b ahora sí! ¡Sí lo pasó! ¡A Williamson! ¡Uh! Bueno, les digo, si alguien... El juego es gratis Y ahora decidí subir juegos de dispositivos móviles Para cambiarle, ¿ah? Porque luego dice Miren, es que no subes nada nuevo a tu canal ¡Ahí está, carnal! juegos para dispositivos móviles, especialmente para iPhone, para iOS, para Apple, ¿no? Vamos a darle aquí, jolines, y aquí le prendamos, agarra botellita, agarra botellita, bueno, ahí, agarra botellita, no, no, botellita, y, este, lo pueden descargar, les digo, es gratuito, y aquí en la descripción está el link, para que lo descarguen, y se echen unas carreritas, manda, acelera, gato, oh, brinca, brinca, buena, 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 ahí, oh, like a buzz, like a fucking buzz, ok, let's go, let's go, oh, no, no hombre, no hombre, también que íbamos, rápido, rápido, que vamos fácil, que vamos fácil, típico que ya cuando voy a ganar, típico que ya cuando voy a ganar, me arrebasan, oh, oh, cuidado, 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 ah, ahí va, 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 yo tengo un litro lleno, no tiene basura, oh, 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 turbo, turbo a la meta, turbo a la meta, oh, yeah, primer lugar, señores y señores, like a buzz, volando, volando, como debe de ser, like a buzz, mis chavos, jajajaja, y lo logramos pasar, banda, pues ahí está, echamos la carrerita, gané, quedé en primer lugar por poquito, por un segundo, menos de un segundo, me llevé a este, brother, y pues espero que les haya gustado este juego, van a ver más aquí del canal, más de dispositivos móviles, y espero que les guste, si les gusta denle like, compártanlo, y recuerden que el juego es gratis, lo pueden probar sin ningún compromiso para todos los que tienen iOS, y nos vemos, se lo lavan, bye, banda, ay, si se sube mi cámara, bórrate, pendeja, ahí está, miren, ya ven como si funciona el bórrate, pendeja,